El vehículo con motor de 12 caballos es el orgullo de Dukajin Criesio. Con su aserradero móvil recorre los poblados de Kosovo buscando encargos. A veces gana algunos euros al día, otras veces nada. Kosovo es fundamentalmente una sociedad de clanes y los negocios se hacen básicamente con la familia y los amigos. Dukajin, de 28 años, y etnia gitana, no lo tiene fácil. Aquí viven musulmanes y católicos, pero a mí eso me da igual. Yo cierro leña para todo el que me pague. Dos euros el metro cúbico, el precio es el mismo para todos. Bueno, a la gente con poco dinero a veces le cobro menos. Ahora espera al próximo cliente. Hace un año Dukajin se hartó y se fue con su familia a Alemania. Esperaba encontrar una vida mejor en la próspera Alemania. Pero como Kosovo se considera un país seguro, tuvo que abandonar el país a los seis meses, sin dinero y sin trabajo. Una organización humanitaria alemana le compró el aserradero móvil para que tuviese al menos un medio de subsistencia. Yo solo nunca habría podido comprar esta máquina. Cuesta dos mil euros. Y como jornalero gano con suerte diez euros al día. No puedo ahorrar para invertir en nada. Apenas puedo mantener con eso a mi propia familia. Su lugar natal, Yakova, era hace solo 30 años un centro industrial de la antigua Yugoslavia, con 16 mil puestos de trabajo en fábricas. Hoy, de aquellas fábricas, solo quedan grandes solares y ruinosas naves abandonadas. Más del 60% de la población está desempleada. La nueva alcaldesa quiere cambiar esta situación. Su proyecto consiste en convencer a jóvenes empresas para que se afinquen en el viejo recinto industrial. Como incentivo, incluso los libera de ciertos impuestos. Yo creo que sí hay oportunidades. En particular con pequeñas empresas. Por eso, ayudamos en lo posible a los jóvenes emprendedores a hacer realidad sus proyectos. Para que vean futuro en esta zona. Algunos ya han dado el primer paso. Aquí pronto se fabricarán tuberías de desagüe. Estas dos empresas son las primeras que trabajarán en el viejo recinto industrial. Ya están listos los planos de sus nuevas naves de producción. Se crearán 20 nuevos empleos, sobre todo para gente cualificada del sector productivo, técnicos de diferentes áreas, electricidad, mecánica, tecnología. Su empresa es una de las pocas exitosas en esta ciudad. Exporta sus productos a todos los países limítrofes con Kosovo. Los salarios son bajos y trabajadores jóvenes como Petrit Hocha preferirían emigrar al extranjero. Él ya tiene familiares en Alemania. El sueldo aquí es demasiado bajo. Yo también quiero ir a Alemania para ver cómo se vive y se trabaja allá. Creo que el nivel de vida es mayor y las condiciones de trabajo mejores. Seguro que prosperaría más que aquí. También Dukajin Kreciu sobrevive a duras penas en Kosovo, pero él no quiere regresar a Alemania. Ya perdió demasiado en su primer intento. Tuvo que pagar 5.000 euros a traficantes. Para ello vendió parte de su casa. Perdió todos sus ahorros en el viaje y ahora está esperando su segundo hijo. Solo le queda una única habitación. Quiere ganar más dinero para su familia y le gustaría encontrar un empleo fijo en el nuevo centro industrial. Para encontrar trabajo en las fábricas de Yacoba hay que tener una buena formación, cosa que yo no tengo, y además ahí no contratan gitanos. Primero parientes y amigos. Yo no tengo la más mínima oportunidad. Pero al menos le queda su aserradero móvil. Una máquina que de momento es el único medio de subsistencia para él y su familia. Gracias. 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 Gracias.